Buenas noches, señor. Bueno, saludo. El caso de Dajabón. Bueno, hoy fue un helicóptero temprano a buscar los votos de Dajabón por el empate entre la candidata del Partido de la Liberación Dominicana y el actual alcalde, Santiago Riverón. Ella no es aliada. Ella es la candidata del PLD. Entonces, hoy hubo un reconteo de los votos y los trajeron a la sede de la Junta Central Electoral y Ordaliza Ceballos que estaba ganando el proceso por un voto. Por 10 horas revisaron los votos nulos y acaban entonces de validar el triunfo de Santiago Riverón después del reconteo de los votos. Pero esto generó protestas en Dajabón. Y por eso fue que para cuidar que haya problemas allá se apareció Sonia Mateo dirigente, ex senadora. Ya tú sabes. Apareció en medio de un grupo de gente allá que estaban protestando en Dajabón. Y entonces hoy un reconteo. Eso de todas maneras va a generar problemas. ¿Por qué? ¿Por qué Santiago Riverón pidió una revisión? Porque la ventaja era de un voto. Revisaron 127 votos nulos. De esa cantidad dejaron 27. Y de esos 27 certificaron entre 10 y 12 y él ganó como con 8 votos de ventaja. Es de acuerdo a lo que se nos ha informado y además ya Es oficial. Será de manera oficial. La situación de Dajabón es extensa porque los dirigentes de la Alianza Rescate RD y el PLD estaban defendiendo el triunfo de esa señora. Y hoy en Dajabón también pasó un hecho muy lamentable y es que el candidato de la Fuerza del Pueblo en Dajabón intentó suicidarse. Ajá. Qué pena. Y entonces ya ustedes saben está ingresado en un centro médico de Santiago Rodríguez el candidato de la Fuerza del Pueblo. ¿Algún familiar? No, dice que él perdió. Él trató de suicidarse. No, no. Ya se ve por los medios. Él trató de suicidarse. Sí. Trató de suicidarse por los resultados negativos de las elecciones. Para que ustedes ven hasta dónde llega el fanatismo. Pero no es para tanto, no, una vida. Alguien tiene que ganar y tiene que perder. Eran tres. Sí. Él sabe que muy buenas. Entonces qué pena que la gente haya tomado el caso de la política. Están a pecho así, ¿verdad? Están a pecho. La verdad es que Claro, porque puede continuar su carrera política y más adelante puede ver qué sucede. Es que mucha gente no se preparó para perder. Y los resultados aquí ya están prácticamente. La extensión bajó, no fue como se dijo en principio, porque la gente se va con el amague. Todos pensábamos que la extensión era de un 70% como se dijo en principio. Lo que pasa es que la extensión se midió sobre el 20% de los votos escrutados, ¿no? pero ya bajó a 46 y algo fue que bajó. Más o menos era extensión parecida a la de 2020. ¿Cuánto se dijo anteriormente que estaba? Estaba en 60 en algún lugar y en 70. la Junta Central Electoral ya ha contado todos los votos. Dice que la extensión fue de 47.82. Sí, aquí casi nadie no vota, la gente no vota. Andan buscando las razones de la pérdida de la oposición. Es que no fueron, es que se quedaron con el dinero, con la logística para buscar a los votantes se quedaron, no lo buscaron. Y el PRM se preparó fue temprano a votar y entonces, claro, el resultado que tú tienes que esperar es que si tú no movilizas a la gente, si tú no facilitas a la gente, el que va en un campo o en una loma, tú tienes que buscar el transporte, sea como todo, donde sea. Y además que todos los que están trabajando en el partido y en este gobierno actual van a defender sus posiciones y sus trabajos, van a ir a votar para que el gobierno se mantenga también porque si no, se sabe que esos cambios traen problemas a la larga. Entonces, la oposición, quizás como no está en el poder, esa gente muchas veces no está trabajando en este gobierno actual y no les interesaba ir a votar y ahí estuvo el fallo de esa pérdida tan grande. Carolina sacó 61.10 de los votos en la capital. Betty Jerónimo en Santo Domingo Norte sacó 55.64. Dio Astacio sacó un 58.73%. Esos son los resultados en Santo Domingo Este Francisco Peña sacó 68.78. La votación muy alta, por cierto. Entonces, y de ahí sigue en San Antonio de Guerra 50.58. Ahí triunfó la candidata Wendy Cepeda. Eso fue en San Luis. Ahí en guerra fue Francisco César Rojas, primo de Érico Zapata. Junior Santos 67.3. La verdad que fue una barrida que hizo el PRM. Pero ya se contaron todo. Ya se han dicho todo. Ya se han dicho todo. Ya la Junta dijo que estaba ahí todo. No hay problema en San Juan. He dicho que el caso de Hanoi que pierde con un 10% de ventaja, 10-14%, esa es una sindicatura de Félix Bautista. Y lo he demostrado una vez más. De Félix Bautista. El gran triunfador de las elecciones municipales se llama el senador Félix Bautista que agarró, por eso se existía. Acuérdense que Lenin el candidato decía que él no iba a aceptar la candidatura si no se garantizaba la alianza y Félix se encargó de eso. Félix Bautista es un gran armador y así logran detronar 18 años de sindicatura de Hanoi Sánchez. ¿Viste el discurso de Abel? Sí, un discurso de... ¿Qué te pareció? Bueno, denunciando lo mismo, denunciando el uso de recursos del Estado. Sí, se vio. No, claro. Pero yo creo que lejos de justificar lo que ellos tienen que hacer es que es difícil. Mira, ya Luis se va a quedar como quiera. Luis se va a quedar porque ellos se van divididos. El plan de la alianza de rescate debe ser evitar la segunda vuelta. la primera vuelta. Ellos tienen que constituir una... Yo he dicho 20 mil veces y lo voy a repetir ahora. La única salvación o posibilidad que tiene la alianza es lo siguiente. Que la directiva de los partidos se reúnan, los líderes, y acuerden llevar un candidato único a la presidencia y otro a la vice. Que ese candidato sea electo en una encuesta que ellos manden a preparar. que esa encuesta la valide en una asamblea y presente en una sola candidatura con otro nombre que no se llame RKT-RD. Que el que saque más votos en esa encuesta sea el candidato presidencial. Ahora, lo que yo estoy planteando, con un liderazgo que a ver se cree que es un líder, es difícil. Pero no tienen otra alternativa, repito, si a ver se va con su PLD y Lionel con su fuerza del pueblo, no tienen nada que buscar. van a perder porque ya la tendencia la tendencia incluso ellos tienen un poco de posibilidad de constituir un buen binomio porque las elecciones municipales no tienen la abstención de las presidenciales, en las presidenciales votan más. Y si ustedes sacan los cuartos y ponen a la gente a votar, tienen posibilidades. Pero de todo lo contrario, ¿por qué digo esto? Hay mucha gente que está pensando que uno está soñando. Hipólito Mejía sacó 29 senadores y perdió la reelección. Para que la gente tenga una idea. La última vez que se postuló. Claro. Sacó 29 senadores. El PLD más con solo que fue José Tomás Pérez. Y voy a poner otro ejemplo. Y no había segunda vuelta. En el 1990 la línea era Don Juan con Balaguer. Y en esas elecciones el PRD sacó dos senadores. Ramón Alburquerque, en Monteplata y el señor Parra en Asua. Y el doctor Balaguer ganó las elecciones. Balaguer un zorro de la política. Siempre lo he dicho 20 mil veces. Sacó, habían 30, 30, 31 provincias en ese tiempo. Balaguer tenía 16 senadores y el PLD 14. Balaguer gana las elecciones en el 90 con aquella conciencia que se vaya allá de Don Juan. Pero en esas elecciones el PLD sacó más de 70 alcaldes. Tenían el poder. Balaguer en medio de un cuestionamiento se juramenta y hace una alianza y le entrega a la Cámara de Diputados al PLD. Y ahí entra Norejo Botello, Danilo Medina en esa alianza. Pero Balaguer entregándole la Cámara de Diputados al PLD buscaba equilibrio, pero él tenía el control del Senado. Claro. Tenía mayoría en esas elecciones. Fue senador Ventura Camejo, fue senador Fadur, fue senador Lareano Guerrero, Darío, ahí fueron un grupo de senadores en la boleta del PLD. Entonces, para que tú veas cómo se maneja eso, no necesariamente porque tú ganes una municipal, en este caso, tú tienes la presidencial asegurada. Porque hay varios elementos. Ahora, Luis la lleva más fácil porque en este caso no hay un partido de opositor compacto y quedaron muy mal. Pero si hay un partido como el PRD en su tiempo, aquí se peleara. Pero el PLD pudiera ser porque Leónel viene de la fila del PLD y la fuerza del pueblo y el propio PLD. Entonces, es ponerse de acuerdo y eso es lo difícil. Entonces, la disyuntiva, el amigo, el amigo que yo no sé quién le metió a Abel que podía ser presidente de la República, Abel nos da más que Pacíntico de Santiago. Lamentablemente, su liderazgo no es nacional. Y más ahora que está desmantelada la estructura PLDista. Era su momento. ¿No entiendes? Pero el PLD está disminuido, señores. El PLD está disminuido. En materia de alcaldía quedó disminuido, quedó impactado, quedó dado, nocao. Entonces, eso es así. Y el PRM está en sus aguas. Claro. Porque, como dijo alguien, y hace tiempo que uno lo viene viendo, esta es la ola del PRM. Es un momento, claro. Es un momento. Bueno, ahora le fue bien al Partido Reformista. Gracias, Quique, por llevarse de consejo de que se aliara al PRM. Le fue bien al Partido de Justicia Social de Julio César Valentín. Y hasta el Renovador que alcanzó la alcaldía de Boca Chica. ¿Tú entiendes? O sea, y ahí está el PUM metido también, que creo que tiene regidores. Y está Karina Ariti que viene del Partido Reformista Renovador en una alianza con el PRM. O sea, eso va a accionar ahora a favor de la reelección, pero, si, ustedes no recuerdan una palabra que dijo Danilo, que en estas elecciones se estaba jugando la desaparición de uno o dos partidos. Míralo ahí. Él no se equivocó. Y estaba calladito y tranquilo. Pero él fue muy tozudo. Claro. Él no apostó a la unificación. Y no apoyó a su candidato como hizo presidente. Ellos hicieron que Leonel se fuera y ahora lo andan buscando porque se necesitan a la vez y no se dan cuenta. Si no, Luis Abinader, si quiere que no haga campaña que se quede ahí. Ahora, si ellos lograran forzar una segunda vuelta, otro gallo pudiera cantar. Pero Miguel no ha hablado nada del Partido de los Rússanos. No es que quedó toqueado. Miguel, Miguel, no ha hablado nada. No es que quedó ¿qué va a hablar? Oye, el gallo perdido habla. Los otros han hablado. Eso que está haciendo, a ver, estoy hablando, eso es a la araca, pero ellos saben que los dirigentes del PLD le quedan con los cuartos, la logística. Sí, mucha gente se ha quejado de eso. ¿Qué resultado tú puedes esperar? El PRB se levantó a las 5 de la mañana a votar, en todo el país. Pero aprendieron la elección, yo pienso que sí, ahora para las elecciones presidenciales aprendieron la elección, que tienen que levantarse más temprano, Johnny, tienen que hacerlo. Otra cosa que llama la atención es que el presidente de la República dijo que él favorecería una reforma constitucional para unificar las elecciones. Sí. Porque, no solamente por el gasto, sino por la incomodidad. Y además porque es desgastante. No, el gasto para un país del tercer mundo tener tantos recursos para vivir unas elecciones es una cosa terrible. Los alcaldes debieron salir solos, pero imagínate, sacaban un 3%. O sea, el liderazgo nacional incide en la municipal. Y él dijo que si hay consenso él apoyaría un proyecto de reforma. Pero es bueno la unificación. Incluso dice que puede ser cada dos años, pero es que es un problema. Mira, ahora hay ahí ahora para sacar a los regidores. Ahora hay que hacer un conteo muy fino para fulano tanto. Eso es muy complicado. Porque la gente se confundió mucho también con los regidores a lo de votar. Porque nosotros vivimos de que modernizando y resulta que el remedio sale peor que la enfermedad. eso es un problema en este país. Pero, de todas maneras, esa es la realidad. Entonces, la extensión electoral dicen que no fue, fue parecida a la del año 2020. Bueno, siguen las denuncias de compra de cédulas, de dar dinero. Eso es siempre normal. Se habla de cada una familia de 10, 20 mil pesos para que ninguno fuera. un pataleo. Eso es la costumbre y en la campaña que no hay una pescozada, que alguien no se roba una o una, no, no, como que no tiene sabor. Lamentablemente es así. Pero, el panorama no está pintando bien para la oposición. No. Ahora se necesita de poner actitudes, egos y de alta política para ir al proceso de negociaciones. Y, yo te digo, el golpe ha sido, se siente en el pueblo, el golpe a la oposición. Así es la vida. Ustedes vieron la vuelta de México. 25 mil. 25 mil dominicanos se han ido desde el año pasado para acá, para México. 2023 ahora. Eso lo dijo un cónsul norteamericano en el país. Sí. Ese cónsul se llama Grace Segas, se llama ese cónsul. Dijo que de ese grupo han devuelto 3 mil al país. Ellos se van rumbo a Nicaragua, rumbo a Guatemala, llegan a México y de ahí, en contacto con una banda, caigan en Estados Unidos. Pero, este funcionario que tiene ese informe, nosotros no tenemos la idea. Por ahí se ha muerto mucha gente que tú lo ponen en lista que no aparece, es ahí que se ha muerto. Sí. Eso no tiene que ver con los viajes a Puerto Rico por Yola, que eso no lo para nadie. Ningún gobierno ha podido parar eso. Aunque los tiburones estén gordos de comerse la gente. la gente siempre se va en Yola. Sí. Pero es un dato muy preocupante. Yo le digo a mucha gente, nosotros vivimos aquí, pero por más mal que uno esté aquí, usted se imagina sin trabajo y sin aventurar y más que aventurar hay poner su vida tratando de irse en Yola por el Darién, por allá por Colombia y ahora por México. Es una tragedia eso, de verdad que sí. Y es que no que tantas vidas se pierdan, tanta gente se arriesgue con la familia completa a irse por esa vida. Eso te pregunto yo a ti. ¿Tú querías algo? Eso te pregunto yo. ¿A ti? ¿Terminaste? Yo no, veo que tú llegaste cuando tú llegas. No. Llego montada y bien montada. No, dale, sigue. Te pongo nervioso. Llego montada en una Super Tucán en el avión de tierra. Por eso llegó tan rápido, Yoni. Distribuye automotos préstamo oriental Ramírez. Estamos ubicados en San Pedro de Macorís y sucursales en Higüey, Atomayor, Boca Chica, Bonao y San Juan. Para más información, comunícate con nosotros a los teléfonos que están apareciendo en pantalla en este momento. Super Tucán, el avión de tierra presentó este programa. ¿Para que tú tenés los picoteos? Yo tengo los picoteos, ahí están y es que vigoros es 100% orgánico y natural, pero como tú tienes tu vigoros al lado, yo no quería, ¿verdad? Meter la cuchareta. Me acaba de decir. Porque eso te sube el switch sexual y también la energía y si estás cansado se te va el cansancio y tienes la oportunidad de conseguirlo a través de nuestra página en www.vigorop.com y con envío de domicilio para Canadá, Puerto Rico, Estados Unidos, aquí en República Dominicana, arroba Vigorop y arroba Vigorop oficial. Y si quieres, después que estés con el líbido bien alto, sonreír, pues la doctora Oceania Matos es garantía de la sonrisa perfecta. Dos sucursales para mayor conveniencia, una en Bellavista, otra en la zona oriental y nos puedes dar seguimiento en el programa A tu salud con la doctora Oceania Matos, garantía de la sonrisa perfecta. Ustedes no escucharon, pero él me dijo que él se ponía nervioso cuando yo estaba a su lado y que él no podía dar las noticias ni decir nada, ni nada, es verdad. Y porque, mi amor, si tú tienes tantos años. Él está hablando, yo estaba lejos. ¡Ay! Mira, por favor. Nosotros, la doctora Yuy Félix, y ahí está en Camerino en breve hablando de inmigración un poquito con nosotros. Ya mucho tiempo, ahí está en Camerino preparándose a la doctora Yuyo. Háblale bien ese cabello. Mira, la doctora es bella, fabulosa. Tú deberías quedarte en el segmento cuando estén hablando acerca de inmigración, mi amor. ¿Y por qué? Claro, para mi visa. Volvemos con más echando el pulso. Volvemos. Está desesperada, pero eso va. Hasta luego.